Y América Latina, a esta hora tenemos que hablar del huracán, esta tormenta tropical Alberto que llegará allí a México, específicamente a los municipios de Tamaulipas y también Veracruz. De hecho, a esta hora le quiero mostrar cómo el mapa de windy.com nos permite observar cómo es el movimiento. En este caso, fíjese el punto más amplio, este verde con el cintro naranja. Esto es el arribo directamente a México. Se espera que esta misma noche toque a tierra dos municipios que se verán afectados, Tamaulipas y también Veracruz. Se insta ya a la ciudadanía a que sigan las alertas oficiales, a evitar todas las fake news y los canales oficiales que comunican todo tipo de recomendaciones, que se mantengan alerta al canal oficial del mismo país y, por supuesto, a estar atentos porque habría ráfagas de vientos de 50, 70 kilómetros por hora. Por supuesto, las fuertes lluvias que también harían la circunstancia mucho más complicada y estas lluvias que desde ya se ven allí presentes. De hecho, a esta hora, viendo una vez más cómo todo este círculo verde tocando este borde allí de México ya nos indica el arribo posterior. Esta misma noche pudiera estar allí tocando tierra esta tormenta tropical Alberto. Y ahora quiero mostrarle imágenes en vivo de Cancún con esta cámara que nos permite observar cómo ya el cielo comienza de alguna manera a oscurecerse. Fíjese cómo hay un cierto ruido, inclusive, del fuerte viento que se está generando allí. Y esto hace también que observemos el oleaje, sin duda alguna. Se habla, por supuesto, de la presencia de trombas marinas o las que pueden llegar a superar los 4 metros de altura. Estamos dando seguimiento a la evolución del sistema y estamos con la coordinación de protección civil en los estados. Y estamos vigilando los ríos. Esto con la finalidad de poder atender de manera oportuna cualquier llamado de auxilio. Esto se afirmaba textualmente desde Conagua, porque un panorama que pide a la población y a las autoridades extremar precauciones y atender, como siempre le decimos acá, a las recomendaciones de protección civil. Se espera para esta jornada fuertes lluvias, vientos y estas ráfagas que superen los 70 kilómetros por hora. Trombas marinas, oleajes de 2 a 4 metros. Las zonas que se verán afectadas, los municipios Tamaulipas, que es Ciudad Madero, Tampico, Aldama y Soto Larima, La Marina. Y en Veracruz, Pueblo Viejo, Tampico Alto, que es la parte alta de esta región, o Zuluama y también Taimagua. Estos dos son los primeros municipios. Fíjense cómo ahí lo estamos viendo en Tampico, el círculo que pasa de la línea azul a la verde en el cuadrante de la izquierda debajo. La tormenta tropical Alberto continúa su avance por el Golfo de México y se dirige. Vamos a mirar, de hecho, la bahía de Acomal, allí en Quintana Roo, hace instantes. Vamos a ver en pantalla cómo se veían las nubes en este momento, el viento que también se siente y el fuerte oleaje. Esperando, por supuesto, ahí están las imágenes. Fíjense el color del cielo y lo cargado de estas nubes, el fuerte viento que también se siente. No solamente porque se percibe en el video, en el material audiovisual que le compartimos, sino también en cómo las palmiras se mueven allí con fuerza. Observe usted en este video corto. Esto era en Acomal, hace unos minutos nada más, allí en Quintana Roo. Vamos entonces a estar muy atentos al arribo de esta tormenta, la tormenta tropical Alberto, que se estima que se llegue hoy a la noche en los municipios de Tamaulipas y Veracruz. Acá le vamos a dar seguimiento y lo vamos a compartir con usted en la señal de DNews. Quédese con nosotros. Adiós.